Te cuida con esa girl Ella es peligrosa y mala, peligrosa y mala, peligrosa y mala cuando quiere Ante todo y siempre se adelanta, y es el que tiene una carita de santa Es peligrosa y mala, peligrosa y mala, peligrosa y mala cuando quiere Segura de sí misma es una diabla, solo cuando tiene ganas te habla Ya no se arrepiente de lo que hace, solo si ella quiere te da las paces En su cuerpo tiene un par de disfraces, con ella no te portes mal Y si quieres tenerla y no quieres perderla, esta noche anda a verla Te cuido con esa girl, fina como perla, pero fácil de extenderla Peligrosa como la montaña rusa, para lo que quiere nunca hay excusa Ojo de hechizara con un flow que abusa, ten cuidado que ella si quiere tenga tusa Y si la ocasión se presta para una misión, ponte pa' la acción, que ella siempre tiene la razón Ella es peligrosa y mala, peligrosa y mala, peligrosa y mala cuando quiere Ante todo y siempre se adelanta, y es el que tiene una carita de santa Es peligrosa y mala, peligrosa y mala, peligrosa y mala cuando quiere Segura de sí misma es una diabla, solo cuando tiene ganas te habla Es inteligente, juega con tu mente, si le sigue la corriente No le importa a la gente, siempre va de frente, solo vive en el presente Hace tiempo que no sale y ahora se roba el show Para ella todo vale y así vive mejor Se maquilla y se viste con un flow bien cabrón, si quieres prende un blon Y si quieres tenerla y no quieres perderla, esta noche anda a verla Ten cuidado con esa girl, la fina como perla, pero fácil de entenderla No te enamores, ella sabe tomar el control de la situación Y si la ocasión se presta para una misión Ponte pa' la acción, que ella siempre tiene la razón Ella es peligrosa y mala, peligrosa y mala, peligrosa y mala cuando quiere Ante todo y siempre se adelanta Y eso que tiene una carita es santa Es peligrosa y mala, peligrosa y mala, peligrosa y mala cuando quiere Segura de sí misma es una diabla, solo cuando tiene ganas te habla Es back, es back, es back, pa' que lo sientas baby, pa' que lo sientas baby, ya Next Level Music G-U-W-T-Y Dispare Oye, pa' que lo sientas, baby Y con que lo hiciste en el beat Dímelo Pac-Zul Dímelo Bastl Dímelo Maxi Lo hacemos diferente Luce la compañía